Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una partida en el mapa del canal que como bien estáis viendo en pantalla empezamos en el bando atacante, empezamos con Nomad y bueno, como bien podéis ver en el título del vídeo literalmente pues bueno, es una partida que acabamos ganando 4-0, una partida súper rápida que no sé ni siquiera si este vídeo llegará a los 8 minutos de lo rápido que era y la verdad que era la primera partida del día y yo no me pensaba en ningún momento que iba a ser rápida porque es que, es que, vamos veo a una persona en la, empiezo a ver a una persona en la tercera ronda, literalmente ¿Sabes? Entonces yo digo, tío, llevaba tiempo sin pasar de esto quiero subir un vídeo de esto, quiero hablar un poquito de esta partida porque es que literalmente no he visto a nadie, solamente con los drones porque es que literalmente había uno de mi equipo que me los quitaba a todos me los quitaba a todos, tenía un buen timing y literalmente los pillaba a todos, que sí, de espaldas, que sí, no mirándole la puerta lo que sea y entonces, claro, el pavo se los cargaba a todos, ¿no? y la verdad que no empiezo a ver a una persona que me mató de Spampeak en la ronda 3 que ahora lo comentaremos porque no sé dónde le tuve que dar pero vamos, si no es en la cabeza es en el codo, ya te lo digo yo pero bueno, en este caso, como digo, estamos en el mapa de canal modo de bombas, estaba jugando con Nomad porque, a ver, en el mapa de canal digamos que Nomad es un personaje bastante, bastante importante ya lo he dicho varias veces, sobre todo para cortar rotaciones cuando están puseando la zona, bueno, cuando están, perdón, defendiendo la zona de servidores, hay que poner alguna que otra Nomad por ahí para solamente cortar rotaciones y que no te salgan por puertas ni nada para que te puedan joder, entonces, claro, la verdad que en este mapa, la Nomad es bastante, bastante importante y bueno, aquí la primera ronda, una ronda súper rápida es que no llega ni a los dos minutos, entramos, matamos a todos y ya está es que yo creo que no hay en ninguna, en ninguna ronda plantamos la bomba literalmente matamos a todos, es que matamos a todos no, no sé qué pasa, la verdad, yo me he quedado flipado porque es lo que te digo, sinceramente llevaba tiempo sin ganar una partida así tan rápido, la verdad y sin ver a nadie, es que es lo que te digo, sin ver a nadie solamente veo a los defensores cuando droneo literalmente, de yo ver y matarlo te lo juro que nunca, bro, te lo juro he visto más el propio tiempo de Frost de la primera ronda que a una persona que a la propia Frost, yo me parto la polla quiero decir, ¿sabéis? sin más, entonces, claro, pues simplemente la verdad que quería subir esta partida por las redes es una partida, pues como digo, bastante, bastante rápida, de 8 minutitos y como digo, pues hablamos aquí de varias cosas hablamos de esta partida y sobre todo hablamos de que ayer subí varios vídeos importantes que os recomiendo que los veáis que os paséis a verlos, sobre todo el vídeo este los Alpha Pack, bueno, del Sitch Invitational de Twitch, de los Drops de Twitch que para la gente que no sepa están repartiendo Alpha Pack desde el día de ayer y he visto muchísima desinformación desde el día 1 que se empezaron a repartir el tema de los Alpha Pack perdón, el tema de los Drops los Alpha Pack que empezaron ayer tema de amuletos y todo eso, ya me entendéis entonces, claro, la verdad que lo quise aclarar a todo perfecto me salió un vídeo, entre comillas, largo de 15 minutitos pero lo quería dejar todo aclarado quería también hablar sobre varios temas y como digo, es un vídeo bastante, bastante interesante que habrá salido ya en pantalla y que como digo, lo tenéis subido en el canal y ahí podréis saber por sobre todo la gente que está repartiendo ese Drop y bueno, si os queréis ganar unos Alpha Pack exclusivos pues la verdad que os invito a que activéis vuestra cuenta porque como digo, es súper fácil, ¿no? en este caso, segunda ronda, más o lo mismo literalmente la As me tapa y mata al Castle yo me iba a cargar al Castle me iba a ir con una kill y lo mata a ella, ¿sabes? aquí en esta ronda en la ronda 2 donde metemos el 3-0 aquí el Mozi me la pega bien, ¿vale? el Mozi me la pega bien porque me pongo en chumira claramente pero lo que me extrañaba a mí es como no lo había matado yo a él quiero decir literalmente le he tenido que dar en el hombro ahí habéis visto que lo hemos dejado un pelín tocado y le tuvimos que dar en el hombro para no matarlo ya te lo digo, ¿eh? porque le dimos ahí un tirito y fue raro que no fuese cabeza así que le tuvimos que dar como digo en la parte del hombro esta parte de aquí los hombros o lo que sea porque ya te digo yo quiere si no eso era cabeza ya te lo digo yo así que nada sinceramente estás pues bueno es lo que te digo se llevó a todas las kills yo literalmente las pocas kills que vi esta partida eran por parte de las y en la primera ronda habéis visto lo que me ha pasado ¿no? tipo literalmente me iba a cargar al castle que estaba tumbado entra ella primero que yo y lo mata a ella tío yo literalmente es que no veo a nadie tío solamente veo al mozi que le pego un poco y él me mata a mí literalmente a la única persona que veo en esta partida me mata me mata soy tan inútil soy tan desgraciado que la primera persona el primer operador defensor que veo me mata despompi que es que es ridículo bro pero bueno lo que hay chaval la vida es dura y nunca tampoco nos podemos hacer partidas de 10 kills 8 kills 12 y 15 kills sabes siempre tiene que haber una partida de pocas de pocas muertes que matemos poco así que bueno eso es ley de vida básicamente ¿vale? una partida y encima yo que soy así de random la verdad puedo hacerme una partida 15 pepos y en la siguiente partida hacerme 2 kills o no matar a nadie quiero decir así soy yo no sé si vosotros seréis igual pero literalmente yo soy el típico jugador que en unas rondas en una partida se saca la polla se saca 15 kills 15 pepos y literalmente la siguiente te mata a 2-3 personas literal te empieza a manquear no sé pegar balas te lo juro que manqueó muchísimo y no sé por qué pero bueno lo que hay así que nada gente ya sabéis que bueno un like una suscripción creo que no lo he dicho un like una suscripción se agradece muchísimo porque ya sabéis que últimamente estoy trayendo lo último de R6 y este pequeño reto que ha sido intencionado pero es un reto quiero decir esto es un reto para una persona mínimamente que haya jugado mínimamente al juego es un reto no matar a nadie en un ranked o en un ranked es un reto básicamente porque no matar ni a una persona es un reto sabéis entonces es lo que te digo la verdad que no era intencionado yo no lo estaba buscando pero ha llegado por la cara así que bienvenido sea la verdad así que nada gente aquí me pillo más que nada un bandit en defensa porque ya aquí ya no quería matar a nadie aquí ya no quería matar a nadie me quería quedar quemando no me iban a abrir porque sinceramente yo hoy vengo con la autoestima bastante bastante alta creo que se dice creo que es esa la palabra pero hoy vengo bastante bastante subido y pienso que voy a hacer todo bien en mi domingo así que nada vengo bastante motivado gente la verdad porque sobre todo queda poquito poco a poco se va notando todo lo bueno que va llegando van yéndose las épocas malas del juego y van llegando otras buenas y como digo se va notando y la verdad que bueno en esta ronda pues eso nos quedamos 5 para 1 literalmente acaba la ronda en un minuto y yo no tengo nada que hacer aquí ganamos la partida y bueno pues vale perfecto gente espero que os haya gustado todo este video sabéis que bueno un like y una recortición se agradece muchísimo activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video esto es impresionante que partida más rápida y que partida más random con 0 kills un rosco bien rosco espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao La mamá. La mamá.